Noticiero Ácido Luz Verde ¡Arrancamos! ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Hola, bienvenidos al mejor noticiero de esta ciudad, de este estado, del mundo, del universo y de Camcha y el Caribe Está con nosotros, hoy tenemos compañía, ¿Cómo ven? Así es, hoy no me tocó estar aquí solo como un loco Hoy tenemos una gran compañía, no, no, no es Obed, no se preocupe, es Salva, está con nosotros Hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, pero Obed también está aquí con nosotros, claro, por supuesto, como todos los días Pero a ver, lo tenemos todos los días, hombre, ya nos aburrió, queremos sangre nueva como la de Salma ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manolo? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando en Vive 106.1 de FM? Yo estoy contenta, feliz ¿Por qué? Porque es mitad de semana Ah, yo pensé que porque era martes, dije, ¿Por qué? Nadie puede estar feliz en martes Hoy no es martes, hoy es miércoles Dios, ay, estas citas Esto me gusta porque como se cortó, bueno, se agregó un día al fin de semana, pues uno se siente más contento, cada vez más cerca del viernes Y eso a todo mundo nos da felicidad Estas son las semanas que nos gustan Que cuando hay puente el lunes, ¿Por qué? Pues porque a mitad de semana sientes como que es martes, pero ya es miércoles, ya es medio miércoles, ya mañana se acaba prácticamente la semana Ya mañana es jueves, y el viernes, pum, otra vez, a renunciar y a descarrearnos Ay, qué bonito lo bonito Pero como que, como que de, como que de este fin, siento, así, así tengo yo mi calendario mental, Salma, como que de, pasando el buen fin, ya del buen fin para adelante, ya, ya empezaron las vacaciones de diciembre, ¿No? No, pues ya empezamos a gastar, ya empieza, mira, desde el día del muerto, ¿No? Desde el día del muerto, oficialmente se va acabando el año, ya nada más es día de muertos Y pues ya la empiezan las posadas y tan tan, se acabó A subir de peso nada más Exacto, ya empieza acá como que el evento Godín, y ahora teníamos ya como dos años sin esta onda, supongo que este fin de año va a haber mucha fiesta, ya te empiezan a invitar a las reuniones Sí, claro A los reencuentros estos, que gracias a Facebook se pusieron de moda, los reencuentros de tus compañeros de segundo de primaria de la escuela X Yo nomás tuve como tres meses en esa escuela, te invitan que al reencuentro, ¿No? De segundo A, de segundo A, ¿Dónde? De secundaria, y luego te invitan las de primaria, y luego dices, wey, los veo todos los días, hombre, pues cuál reencuentro Pero pues ya, la engordadera arrancó Ya viene, ya se está acabando el año, estamos a mediados de noviembre, ya entrando diciembre, ya no hay noticiero de A, Obedo, sí Ya se acerca mi cumpleaños, muchachos ¿Cuándo es, Salma? Pa' que, dilo, pa' que manden regalos acá a los curaperitos No, 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 sí lo voy a, sí voy a pedir regalitos, ¿No? ¿Cuándo es? Que lleguen aquí a Vive 106.1 el diecinueve de diciembre, faltos mesesito, pero No te preocupes, Salma Les se los digo de una vez pa' que vayan preparando el regalo, no, ya sé Hay, hay algunos que piden dinero, ¿No? Pues que nosotros no pidamos, este, regalos Es mi cumpleaños El diecinueve de diciembre Sí, pa' que lo anotes Pero no voy a hacer domingo, Salma, ¿Qué es? No sé qué, no sé en qué cae mi cumpleaños Si hay programa ese día, vamos a invitar a Salma Y por favor, háganle llegar todos ustedes sus regalos Todos los curabilibers fans de Salma, háganle llegar Y por lo pronto, pues, si usted quiere verla en vivo y a todo color Métase al Facebook Live, póngale ahí Vive 106.1 de FM La va a ver en vivo por ahí Póngale en Periódico Provincia, también ahí la va a ver en vivo Y póngale en los criminales más buscados del mundo Ahí salgo yo, ¿Cómo de que no? Ay, ay, ay Fíjate que ese programa es de los más tontos, pero me fascina Los criminales más tontos del mundo ¿Nunca lo han visto? Sí, que se estrellan Se estrellan, hacen torteras Muy bien, bueno, oigan Vámonos con... Ya tenemos rato que no tocamos la maldita mañanera ¿Ves? Ahí un minutito Vale, le quitamos, ok Estamos construyendo acá nosotros nuestro programa Oye, Salma, nuestro presidente anda allá Anda en Quintana Roo ¿Qué dijo nuestro líder? Nuestro líder supremo El zorro plateado que nos guiará hacia Dinamarca Anda en Cancún, fue a inaugurar ahí el tianguis turístico de Acapulco No, el tianguis turístico de Cancún, ¿No? ¿Chucatán? ¿Dónde anda? ¿En Mérida, no? Anda en Quintana Roo No, está en Cancún Está en Cancún, ¿No? Ahí en Quintana Roo Pero es que como que el tianguis turístico siempre iba acompañado de la palabra Acapulco, ¿No? Ya no Ahora es el tianguis turístico de Cancún Bueno, ahí está el tianguis turístico, lo fue a inaugurar, este Y ahí anda el presidente muy contento con su guayabera Eh, la verdad es que me dio flojera ver la mañanera, la verdad, soy honesto No, pues aquí no Este, soy honesto, como que dije, no, no la voy a ver hoy Pero los últimos minutos que vi, se aventó tres, muy, dos interesantes Y una que sí comprobé y dije, pues ya, ya está muy senil el señor, ¿No? ¿Qué dijo? A ver, cuéntanos, ¿Qué dijo? Vamos por la primera, la primera Ajá Ya ves que se ha rumorado mucho esta onda de Eh, que su favorita para ser la candidata para las elecciones a presidente, pues es Claudia Chainbaum, ¿No? Ajá Se nota luego, luego, que le cae bien la Claudia, como que le echa el ojo a la Claudia Y, pues, Margelo Ebrard también, ahí está Y el otro que, pues, nunca va a ganar absolutamente nada Este, ¿Cómo se llama? El líder de los, de los morenistas en el Senado Mario, Mario Delgado Mario Buenas Ideas, Delgado Acuérdate que A nadie lo quiere ese muchacho No, él, él, era aquel, es este cuate que se le ocurrió la ley que no podías fumar adentro de tu coche ¡Ey! O sea, esa fue su iniciativa, hazme el papanatas, favor Bueno, ellos tres son como los que ahí están Y hoy, hoy, el presidente no se había pronunciado Todo el mundo tenía una sospecha de No, pues, obviamente, él va a dar el dedazo por Claudia Chainbaum Hoy dijo claramente ¿Qué dijo? La forma en la que Morena debe de elegir a su próximo candidato a la república Es la encuesta Mediante una encuesta Y yo voy a apoyar a quien salga victorioso de esa encuesta Andy O sea O sea, no lo voy a, no va a ser dedazo Que la gente, todos los afiliados a Morena y los simpatizantes con ese partido O sea, tres Son los que van a decidir O sea, tres personas, ¿No? Todos los que aman Morena, o sea, tres Claudia Chainbaum, Mario Delgado y este Y el otro Y Ebrat Y Ebrat Pero no va a salir el resultado Porque van a votar tres Y cada quien va a votar por sí mismo Va a salir un voto para cada uno Bueno, hoy lo dijo Y es una noticia relevante Porque es la primera vez que se pronuncia a favor Ya varias voces ahí de Morena Como que le habían echado la bolita No, no es Mario Delgado, hombre El otro papanatas que tiene sus hermanos allá en Zacatecas El gobernador de Zacatecas Ah, ya, ya, ya Este Espérame Déjame Sí, oye, no me saco Sí, que tiene cara de político corrupto Dije cara, ¿Eh? No, no que lo No, no me consta que lo sea Nada más parece, ¿No? Oye, pero ya deberíamos de hacer una quiniela ¿Quién crees que gane ahí? Marjelo 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 va a ser bueno Sí, porque la chemba, pues no Es mujer ¡Oh, no es cierto! No, no es cierto Marjelo, Marjelo era muy fuerte cuando Cuando todavía era jefe de gobierno Y era, estuvo muy cerca Quitarle la candidatura a López Obrador Pero hicieron votación Y la gente dijo que Obrador era bueno Bueno, pero yo creo que ahorita Por lo menos este Este que te decía que tiene cara de corrupto Aunque no sé si lo es Ajá Y Marjelo Ebrard Que son los que estaban ahí peleando Han de estar muy contentos, ¿No? Dijeron, bueno, ya Ya por lo menos El presidente ya no va a A designar directo a Claudia Chainbaum Y mi Claudita Pues va a estar bien triste, ¿No? Ahorita de tener agruras de los tacos Que se comió ¿Viste? No, bueno Ahí la sacaron ahí Supuestamente muy espontánea En la calle Dijo ¡Oh! Un puesto de tacos Voy a comer unos tacos Así Muy espontáneo Salió todo, ¿No? Ah, caray Todo arregladísimo Provechito Ajá Se empujó ahí sus tacos Como que dijo Esto, esto le gusta al pueblo El pueblo sabio ¿No? No entiendo por qué los políticos Siguen creyendo que somos idiotas Eso es lo que nunca me quedó Monreal, ya, ya Ricardo Monreal Ricardo Monreal Así es Ricardo Buenas Ideas Monreal Exactamente Es él Tiene cara de corrupto No estoy diciendo que lo sea Pero ¿Te has dado cuenta Que casi todos los políticos corruptos Tienen cara de político corrupto? Se les ve Se les nota Se les nota, ¿No? Se les nota Hay políticos que dices Bueno, o sea, por favor Mete la cara, güey Hasta como que sonríen, ¿No? Sonríen y les aparece ahí Corrupción Sí, sí, sí Hay políticos que tienen cara de corrupto Y este es uno de ellos Bueno Eh Y bueno, te digo Eh Hoy el presidente ya dijo Yo voy a apoyar a quien gane La encuesta, ¿No? Entonces la pobre Claudita Chembao dijo Chale, güey Ya me hacía Ya me hacía ahí Pero ahora A ver qué tan real es esto Es lo que la política Nada le está dicho, ¿Eh? Todos son sorpresas Esa es la primera buena que se aventó El presidente, ¿No? Y la segunda A ver La segunda La peor la voy a dejar para el último La segunda Es que bueno Pues dijo ahí Sí, ya ahorita ya me voy a A Washington Voy a Washington Este Mañana me reúno Con Eh Trudeau El guapísimo Trudeau Guapísimo Cuando llegue con Trudeau Trudeau lo va a ver Le va a decir Este Oye ¿Qué tal? Buenas tardes Disculpe Vengo Para buscar al presidente de México Oye Le va a decir No puedes Háblale a tu patrón Vengo a ver el presidente de México No al chalán Eh Te lo juro que es hoy yo Ah Perdón Perdón Señor No es bueno ¿Cómo? ¿Cómo lo saludarás? ¿Cómo saludó a Kamala Harris? ¿Te acuerdas? Así como Y los aso de Ay ¿Qué hago? Los saludo Hello Presidente Le dijo Así Presidente Bueno Mañana lo va a ver A Trudeau Y también va a ver A Biden Y ahí les dijo Y un reportero Le dijo a la mañana Oiga Y la reforma Le voy a explicar Yo a ellos Le voy a explicar La teoría nos dice Que pues Trudeau Y Biden Van a sentar Al presidente Y le van a decir Mira No estamos seguros Que eres el presidente Más bien creemos Que eres el chalán Del presidente O por lo menos Eso pareces Pero te vamos a dar Un mensaje No more reforma eléctrica Por favor Eso le van a decir Eso le van a decir Bueno Trudeau le va a decir No more reforma eléctrica Si me plé Ya ves que Ah bueno si depende Ya ves que parla el francés Este cuate Aparte de guapo Habla francés Fíjate nada más Como quisiéramos Tener un presidente guapo Y que hablara Por lo menos inglés O español No le pidas Que no hablara Un dialecto Eso es que hablan En el sur Que hablara por lo menos Español Del centro del país Que somos los que mejor Lo hablamos Ah ya ya Pero bueno Pues ahí está lo que Dijo el presidente Eso dijo Entonces va para allá Va mañana Una Algo grato Es que dijo Regreso el viernes En la tarde Y el hábado Para el desfile El veinte Entonces eso quiere decir Que no va a haber Mañanera Ni mañana Ni el viernes ¡Eeey! Hay que festejar Fue la mejor noticia Que dio Me voy Y no va a haber Mañanera No hombre Algarabía nacional La bolsa de valores Gracias Ahorita subió Catorce puntos Nada más Con esa noticia De que Los reporteros Que la cubren Están felices Felices No va a haber No va a haber mañanera Durante dos días Dios escuchó Nuestras plegarias Empiezo a creer Nuevamente En Jesucristo Redentor Hoy en la mañana Dije Si existe Dios No va a haber mañanera No va a haber mañanera Dos días Bueno Y la tercera Es Ya se iba O sea dijo No ya me voy Ya me voy Ya ves que siempre Dice Tengo muchas cosas Que hacer Me está esperando Un atole Y un café Ya me voy Ya me voy Se había ido Ya el micrófono Los que lo acompañaban Ya se habían levantado En su silla Y ahí fue cuando dije Dios mío En verdad Esto no es broma Apiádate de nuestro país Se regresó Y dije Va a decir algo O sea se le olvidó Súper importante Claro algo así como Oigan por cierto Este Marcelo Ebrard Está enfermo No va ahí Ya lo instituí O sea Algo Si 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 Oigan ya arreglé La línea 12 Relevancia nacional Si oigan Ya Ya llegan mañana Las medicinas Algo porque Ya llegaron los medicamentos Para niños con cáncer Se regresó Todo el mundo Como que se volvió a sedar Y ah Ya me iba Pero este Eh Quiero decirles Algo Vayan a comer Tortas de lechón Te lo juro No estoy inventando No es cierto Te lo juro No estoy inventando No engañes a nuestra audiencia Que nos esté escuchando En estos momentos No cura believers No estoy bromeando Usted puede ir a la mañanera Que está grabada En YouTube En todos lados Vea los últimos Siete Seis minutos Ya se va el señor Se regresa Y dice ahí Este Vayan a comer Tortas de lechón A un lugar Que se llama El camarón feliz La mejor es Torta Un lechón Riquísimo Porque Y te digas Bueno Ya A lo mejor Le pagaron El comercial Ya ves que Él Pues no tiene dinero A lo mejor Ahora como influencer Va a cobrar Por decir Marcas en la mañanera Te lo juro Que el camarón feliz Ahorita ya Tiene siete Más seguidores En sus redes Este Y no Y de ahí Se le fue el avión Todavía más Y empezó a hablar de Es que aquí Hay una comida Muy buena Porque no solo La cochinita O sea Empezó a hablar De gastronomía El señor Como casi no hay Cosas importantes En este país Como no hay niños Muriéndose Por cáncer Por falta de vacunas Como no hay Una guerra Aquí En nuestro estado De Michoacán En Tamaulipas En Jalisco Como no hay Problemas en México Él se puso a hablar De las tortas De lechón Del camarón feliz Pues sí ¿Cómo lo es? No bueno Pues una lumbrera Una lumbrera Digo no me asombra Pero pues sí me sorprende Cada vez Cada vez Terrible En verdad Esta declaración Porque Digo A lo mejor Lo dijo en una entrevista No en la mañana Y ya se iba O sea Ya acabó Ya se iba Todo el mundo Se había parado Y como que Sus Pues Bueno Bueno a lo mejor Vio que los reporteros Tenían mucha hambre Este Se veían cabizbajos Normalmente los reporteros Este pues Se alimentan de café Y Y Parecitos que ponen las conferencias Pero pues también hace falta De hecho Eso empezó a decir Va a haber tortas De lechón Te lo juro que dije Ah A lo mejor les voy a decir Oigan Por haber venido a la mañana Les hubiera invitado Oye Pasen aquí Y Les vamos a regalar torta Como que eso entendí Dije Ah Les está diciendo Oigan Les vamos a invitar al desayuno No Empezó a hablar de su torta favorita De lechón Que en un lugar Que se llama El Camarón Feliz Búscalo Júclealo El Camarón Feliz Tortas Lechón Mañanera Ya se desbordó Este Nadie los seguía Nadie los conocía Y ahora estamos dando promoción Aquí mismo Y luego se le fue la onda Y también dijo Ah por cierto También hay un café Ahí en Tulum Que se llama Don Cafeto El mejor del mundo Para que vayan O sea Hoy se aventó dos comerciales Ojalá que un día dijera Ah Escuchen la La cura ¿No? Algo que nos ayude No creo que eso suceda nunca No En verdad lamentable O sea Me estoy riendo Pero Güey No veo O sea No veo a Joe Biden En una mañanera O en una Ahí en la Casa Blanca Decir Ah Por cierto Vayan a comer A Taco Bell Porque es muy rico Lo está aquí O sea No ¿Sabes? Eso no pasa Eso no debe hacer un presidente Pues que te digo hombre No es novedad Desgraciado No es novedad No es novedad Pero hay usted Chairo Chaira Pues para que vea la calidad De la melcocha Que eligió usted ¿No? Este Pero bueno Pues eso es La verdad Te soy honesto Me dio risa O sea Si me hizo reír Este Y si dije Ay O sea Ya Fuera Fuera de todo Lo malo Dije Que chistoso Estuvo esta Esta mañanera Pero bueno ¿Sabes que no está chistoso Salma? ¿Qué no está chistoso? Que vivimos ¿Cómo se llama nuestra ciudad? Morelia No Salma no Reprobé ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad Obed? Ciudad Tomada Ciudad Tomada Así es Esta es nuestra sección Ciudad Tomada Ya Alfonso Martínez Está trabajando en el letrero Está a la entrada de ciudad Oye Pero te refieres a Ciudad Tomada Porque está tomada por normalistas O por la bebedera No Desgraciadamente es porque está tomada por Ah Ya me había emocionado Yo dije no Pues está divertido Ah Mira por aquí nos escribe Él Iba a decir su apodo Pero no puedo decir su apodo Porque estamos ante la generación de cristal Efraín Efraín Socias Socias Efraín Sosa Porter Un amigo mío Te mando un gran saludo Mi hermano No puedo decir el negro Porque pues la gente se agüita ¿No? Eh Él no se agüita ¿No? Él no Porque él sabe que es de cariño ¿No? De hecho él es rubio de ojos azules ¿Ah sí? Sí Por eso le decimos el negro Muy bien Ah bueno saludos Oye este Pues nuevamente nuestra sección tomada Ya Alfonso Martínez declaró que el letrero que está acá entrando que dice Bienvenido a Morelia Ajá Ahora va a decir bienvenido ciudad tomada ¿No? Es más hoy estaba en 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 la calle hace rato Ajá No no voy a decir por qué pero me topé con dos personas eh estuvimos platicando y les dije ¿De dónde vienes? Me dijeron de Honduras y le dije ay ¿A poco eso existe? No no es cierto No no les dije oye ¿Y qué hacen por acá? Dijo venimos a un congreso cristiano Ok Aquí en Morelia O sea Y yo ah que bien no sé qué Este y estuvimos platicando y le dije oye queremos ir al centro no sé qué Les dije ujujujuy mis chavos Les dije mira eh ustedes no lo saben porque no son de aquí ¿Verdad? Pero nuestra ciudad pues a veces rara vez está tomada y hoy es una de esas Entonces les dije si quieren ir al centro si tomen sus precauciones Porque Ciudad tomada está en acción Pues no les quise decir eso ¿No? Para que no se vea una mala imagen De hecho les mentí Ah que bueno Les dije miren esto jamás había pasado en nuestra ciudad Nunca en la vida habíamos visto una toma del centro Oye pero qué feo ¿No? Qué feo que la gente que viene de cualquier parte del mundo Porque si hay mucho turista que viene a la ciudad de Morelia Se lleve esa impresión Es tan bonita nuestra ciudad Y cuando nos toque que esté tomado el centro Los changarros ahí todos llenos de basura Está feo que se lleven esa impresión Pero pues ni modo Lo bueno es que andaban acá en Alto Sano ¿No? Les dije miren ¿Qué les dije? ¿Ese es el centro de Morelia? Aquí en Morelia Ah y eso allá abajo ¿Qué? Le dije no es otra ciudad El que es Quito de Santa María Es el centro La catedral Sí 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 No qué pena que bajen Entonces ya lo sabe Hoy tenemos gente que viene de Honduras y de toda Sudamérica Ya ve que allá son muy cristianos A un congreso aquí en Morelia Esto reactiva nuestra economía Y te digo querían ir al centro Les dije qué pena pero hoy exactamente está tomado el centro Pero esto nunca pasa Y aquí jamás ha pasado De hecho estamos sorprendidos Por eso no los hemos quitado La fuerza pública no ha ido a quitarlos Porque ni fuerza pública tenemos para quitarlos Porque esto nunca pasa No está está raro Raro Pero definitivamente Qué bueno que los guiaste por el camino del bien Sí les dije así Ah el el kiosco este de aquí de Santa María Este es el catedral Este es el catedral No sé por qué les apoyan en inglés Porque eran de Honduras pero Les dije this is catedral my friend Oye este bueno pues sí así es como sucedió Y quién está tomando nuestra bella ciudad Fíjate vamos a hacer el recuento de los daños Tenemos que cinco o seis días diciendo ciudad tomada Fueron los normalistas que querían plazas automáticas Ajá Luego los de las No primero los de la Cente Sí primero fue la Cente Después los normalistas que se pusieron ahí en las tarascas Y quemaron no sé qué Y rayaron camiones y no sé cuánto Luego los del También Ajá esos Y luego ayer quién fue Obed No Paco ahorita te digo quién fue ayer Y hoy Profesores bloquean a la salida Pátzcuaro O sea otra vez los de la Cente Ahí están La salida Pátzcuaro No es el centro Pero pues el caos llega hasta el centro Pero la salida Pátzcuaro está tomada otra vez Es que es el pan de cada día Definitivamente en Morelia ya debemos de trabajar en vías alternas La bicicleta y que se hagan estructuras para Pues para las bicicletas Porque es demasiado auto para la ciudad tan pequeña que tenemos No cabe un auto más No es en serio Cierran una vialidad y se hace un caos en toda la ciudad No te miento O sea cierran algo en salida Salamanca y salida Quiroga Y todas las salidas todo es un caos Es por eso que yo ya le he dicho aquí las recomendaciones para Alfonso Sound Es ya, o sea, ya ciudad tomada Ciudad no nos vamos a quitar Ya les insistí Hagan un tomódromo Como el zambódromo allá en Brasil Aquí un tomódromo O sea, hoy quieres tomar Ahí está tu espacio para tomar Y que eso no interfiera con las vías Ya les he dicho allá en las planadas de las estrellas O en el estadio Que les hagan su tomódromo con policías de plástico Para que los golpeen Para que se descarguen su furia Les ponemos lonas blancas por todo el trayecto Para que las vayan pintando con graffiti Costales para que saquen su furia Ya no rompan cristales Para golpear exactamente Sus megáfonos a todos Para que vayan gritando ahí de Uno por uno Casilla por casilla O lo que quieran gritar Pero, o sea, tiene que haber una solución Para que la ciudad ya deje de ser ciudad tomada Sí, es un caos Secuestrada por quien sea Por el motivo que sea Por todos Y todos sufrimos Y todos sufrimos Todo el mundo la toma Vamos a tomar nosotros Sí Vamos a tomar Nos ponemos o ve tú y yo Con una pancarta Y basta de tomas Y cerramos, no sé La madera O sea, ya no hay un pretexto Ya tú puedes ir a tomar la madera El día que se te antoje Y lo peor es que nadie te dice nada No, o sea, no vemos ahí a la fuerza pública Los granaderos No vemos jets rociando ahí algún tipo de gas O sea, no hay ninguna acción para retirarlos Es horrible Bueno, pues nuevamente ciudad tomada Y desgraciadamente, pues como decíamos No está tomada de vino, ¿no? Sería bueno que todos estuemos borrachos un día, ¿no? Toda la ciudad tomada Ciudad tomada Festival Ciudad Tomada El festival de la tomada De la tomadera Bueno, pues el Noche de Muertos Alguna vez fue Fue este festival tomado, ¿no? Sí, sí, sí El Cervantino también Allá en Guanajuato también El Cervantino también Fue Ciudad Tomada Oigan, bueno Vamos a un corte Regresamos 30 segundos No se vaya ¡Chao! La cura Noticiero Ácido Continuamos Desde Morelia La señal que da nueva vida a la radio Vive Vive Amigos radioescuchas de 106.1 FM Es miércoles de ¿Qué fue mejor? El libro O la película Hoy les traigo una historia Que fue lanzada en el año de 1985 Por el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del cólera Fue la séptima novela Escrita por el Gabo La historia nos cuenta Los amores de Fermín Adasa Y Florentino Ariza Y un amor que supera el tiempo Y que se desarrolla justamente En el tiempo del cólera El libro fue galardonado Por Los Ángeles Times Como el mejor a la ficción En el año de 1988 Pasaron casi 20 años Para que fuera llevado A la pantalla grande del cine Aunque cabe hacer mención Que más que destacar Por la película Fue muy promocionado Que la banda sonora Fue interpretada Por la colombiana Shakira Algunos datos interesantes Es que los personajes De Gabriel García Márquez Están inspirados en sus padres Y que el libro Fue el más querido del Gabo Pero si me preguntan ¿Qué fue mejor? ¿El libro o la película? En definitiva Me quedo con el libro Y la maravilla De pasar página a página Las características formas De contarnos historias del Gabo Alguna vez le preguntaron A una tía de García Márquez ¿De dónde sacaba Tanta imaginación? La respuesta de ella Fue peculiar Yo solo sé Que tiene muy buena memoria Porque todo lo que escribe Son cosas que le contaron Yo soy Núemí Huerta Baisa Estás en 106.1 FM Vive Cada tarde Es tiempo de información De deportes Y buena música Soy Julio Hernández Granados Y te invito a acompañarnos En Palabra De lunes a viernes En punto de las 6 de la tarde Por Vive 106.1 FM Solo tú sabes Bien quién soy Hola, soy Telebriseño Y te invito a que pases Las tardes conmigo Escuchando la mejor De las músicas De lunes a viernes De 4 a 6 de la tarde A través de Vive 106.1 Estamos ofreciendo En nuestras farmacias Naturistas José Michán El 20% De descuento En todos nuestros productos Esta promoción Es válida Del 9 al 18 de noviembre Estamos ubicados En Francisco Márquez Número 733 Colonia Chapultepec Sur Y en Plaza Carrillo Avenida Juárez Número 64 Teléfono 4433143925 Vive Vive Tu música Vive 106.1 FM Vive 106.1 FM La cura Noticiero Oásito Regresamos Ya estamos de regreso Amigos En su noticiero La cura Ya estamos por aquí Quien 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 no nos había escuchado Está por aquí Salma Como de que no Ya estamos de vuelta Es la una con 34 minutos Que rápido se pasa el tiempo Porque tenemos mucha información Y esta es buena información Manolo Para Para los niños Para los menores de edad Que no se han podido vacunar Ya por fin A partir del día de hoy Se van a poder vacunar Contra La COVID A menores de edad Todo esto será Aquí en Morelia No En Pátzcuaro Sí Pero Zitacuaro Uruapan Lapidad Apatzingán Y Lázaro Cárdenas Pero todavía A ver Vamos Vamos aclarando Todavía Es para Menores O sea Para personas Entre 12 y 17 años Aún no sea Pero con Estas personas Que tienen Comorbilidades O sea O sea Como que algo les falla ¿No? Sí Son personas todavía Pero A ver Es que Sí Sí está confuso El asunto Chéquense bien El gobierno federal Ya había autorizado La vacuna De 12 a 17 años Y dijeron Ya la vamos a empezar A poner Para gente Que tiene Como Comorbilidad Habilidades Habilidades Diferentes ¿No? Bueno Que tienen alguna enfermedad Y para mujeres embarazadas Aquí en Morelia Ya la van a estar poniendo En municipios de Morelia Zitacuaro Uruapan Lapidad Apatzingán Y Lázaro Cárdenas Pero El día de ayer También el El doctor López Gatell Anunció Que ya se va a abrir La vacunación Para menores De 12 a 17 años Tengan o no Comorbilidades Si, algún diagnóstico De riesgo Que los hagan más Propensos A que la Esta enfermedad Terrible Que el COVID Les dé más feo Y son justamente Los que van a poder Este Vacunarse La segunda Dosis Porque ya se les había Vacunado Y esto será El 17 Y 18 De noviembre Aquí en Morelia Será en el IMSS de Charo En el IMSS de Charo Ya saben Si usted tiene Un niño Si todavía son niños Entre 12 y 17 años Si usted tiene Un niño Entre 12 y 17 años Que tiene Que tenga alguna Enfermedad Que es este Este tema De comorbilidades Lo puede llevar Ya a vacunarse Si tiene Entre 12 y 17 años Y si usted tiene Niños Entre 12 y 17 años Que estén sanos Y que no tengan Ninguna afectación Parece ser Que la próxima semana Va a empezar El registro En la página De internet Que no sirve Para nada El 19 de noviembre Empieza el Preregistro Para estas vacunas Para los niños De 15 y 17 años Así es Que estén Completamente sanos No, pero el día de hoy Ya puede usted ir Si usted en Morelia Si está Coro Urbapa En la piedra Patsingano Lázaro Cárdenas Y tiene un niño Que tiene alguna afectación Pues de una vez Llévelo a vacunar Si su niño está normal Es el día 19 Tiene que empezar A hacer el preregistro En la página Y después Pues ya lo vacunará Yo creo que va a ser Muy rápido Porque ayer estaba viendo Que este Bloque De personas De 12 a 17 años Son solo 6 millones De personas En todo el país Es poquito Es poquito Sí, se van a terminar rápido Y además Es Pfizer La vacuna Que le están aplicando Sí, creo que sí La verdad Eso sí no tengo Ni idea Pero Pues si usted Tiene un niño Entre 12 y 17 años No empiece de ñoño Ahí de Ay, no, mi hijo No Llévelo A que lo vacune Sí, vacúnenlo Que se aguante Y si no quiere Denle unas nalgadas Como de que no Pero hay que llevarlos Hay que vacunarse Y buena noticia Ahora ¿Crees que avienten La vacunación Todavía más atrás O sea De niños De 5 a 11 años? Eh, creo que han estado Bueno, en varios países Ya lo están haciendo Pero Yo espero que sí Espero que ya lo terminen De vacunar a los niños Porque inclusive Ya están yendo a la escuela Y no están vacunados Las maestras Sí, los papás Sí, todos Estamos vacunados Y los chavacos Menos los chavitos Va, qué gachos ¿Cómo son las criaturas? Bueno, pero la 4 te decía No, no es cierto A los niños no les da Y te chorro de niños Este, contagiados ¿No? Que por cierto López Gatell Va a ir allá A Washington ¿Eh? Ah, papá ¿Cómo él? Van puros secretarios Y él El rockstar El rockstar De la 4 te De la salud De la 4 te Oigan, y en más Eh, pues parece ser Que el municipio De manera nos escuchó Y dijo ¿Sabes qué? Si es cierto La ciudad ya lleva Mucho tiempo tomada Eh, vamos a cancelar El desfile del 20 De la bien chicha Yo creo que los únicos felices Son los chavos de las escuelas ¿No? Porque este es el día Que los ponen a desfilar Sí, claro Bueno, y te viene tan feliz Porque es bien cansado desfilar Alguna vez me tocó desfilar Y si era bien pensado Oye, sí, qué onda ¿Por qué? A mí también una vez A ti no veas A mí una vez también me tocó desfilar Y te gritan cosas Bien gachos La gente Sí, te gritan ¿No les gritaban? No, bueno, te gritaban Juana, Juana Y tú volteas Y saludabas Y era divertido No, a mí sí A mí me gritaron cosas feas Pues es que estás muy guapo, Manuel Bueno Vas rompiendo corazones Por donde pasas A lo mejor también Porque llevaba a la playera De la América, ¿no? Desfilé con la playera De la América No, no hay ni cómo ayudarte Me gané varios insultos Mientras iba yo ahí Muy contento Hasta yo Por la Madero Por la Madero Pero bueno No, que la América No Fue una apuesta que perdí Fue una apuesta ¿A poco crees que me iba a poner yo Esa basura encima? No te perdono No te perdono Está bien Oye, fíjate Así es Anunciaron que el desfile Cívico por el 20 de noviembre Aún no se define Si se va A hacer o no Pero en su lugar Va a haber una ceremonia simbólica Para entregar el premio estatal Del deporte 2021 Que tampoco se ha definido Como bastará el asunto Ese qué onda A quién se lo darán O sea, quién hay destacado En el deporte En Michoacán Pues hay varios O sea, perdonen mi ignorancia Esto sí estoy ahí Pues hay varios deportistas Entre profesionales Y reporteros O periodistas Del deporte Son los que deciden Quién se lleva este premio Que ha tenido una Una cosa destacada Pues hay muchos michoacanos Que han estado destacados Ah bueno No sé los taekwondoines O esos Pero digo No veo pues un campeón Un goleador en Italia De Michoacán ¿No? O qué O un este Saltador de Garrocha Que ahora en las olimpiadas Rompió el récord mundial O sea Como que Lo dan porque lo tienen que dar ¿No? Pero digo O hay algún michoacano Que haya ganado algo A nivel mundial Me voy a ver Quedar muy muy mal No conozco bien O sea que digas O sea no sé El michoacano Eh Michoacán siempre se ha destacado Siempre ha tenido muy buenos talentos En el deporte Pero ahorita No digo que no Quedo mal No sé No tengo ni idea Pero dice Se entregará Si alguien que nos esté escuchando Que nos mande un whatsappito Y que nos siga ¿Quién será el bueno? Se entregará Es que el municipio dice Se entregará en una Eh Ceremonia simbólica El premio estatal del deporte dos mil veintiuno Se supone que se lo deben de entregar Alguien que hizo algo relevante No he escuchado que un michoacano haya roto algún récord mundial O ya nomás ese O ya nomás ese Ah bueno fue octavo lugar en los juegos interestatales contra Colima Ah wey eso no le das premio Ah wey eso no le das premio no Como facebook Es decir la audiencia alimenta de contenido ¿Vale? Escríbanos en las redes hombre Métase ahí al facebook Ándale Ándale A que se meta a vive ciento No ¿Cómo estamos en facebook? Vive ciento seis puto uno de FM Ándale Así menos Que nos manden un inbox Y que nos digan que Que pues que nos informen ¿No? Si informenos De nos informes Porque pues no estamos informados De absolutamente nada Pero de lo que si estamos informados Es de Tan 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 ¿Por qué tengo que hacer yo los sonidos Obed? No tendrían que estar incluidos los sonidos En este programa Fíjate bien Salma es Salma es una Fiel testigo De lo que voy a decir ahorita A ver Siempre que viene Salma Digo Este programa Tiene una esfera de cristal Y predecimos el futuro ¿Si o no? Si Como Madame Sassou Como Walter Mercado Un día me voy a vestir de Walter Mercado Oye Ayer les dije El viernes les dije Viene el partido más difícil de México Contra Estados Unidos Y lo va a perder Pum Lo perdió Yo empiezo a creer Que no es que seas Walter Mercado Es que les echas la sal Ellos son buenos jugadores Que son Son de primer nivel De Europa De mundiales Tienes razón Se me hace que soy el culpable ¿No? Es decir Por todos los días Decir ciudad tomada Le echo la sal Y mañana amanece tomada Sí ¿No? Es cuestión de lo que le echas tú las vibras Porque nuestra selección La que está ahorita en este momento Es la mejor selección que hemos tenido jamás Sí, sí, sí Jugadores destacados Todos juegan en Europa En los principales equipos Todos son titulares Bueno ¿Ayer qué le dije? ¿Qué le dije ayer? Le dije sí o no Que yo tenía el almanaque De volver al futuro Sí lo tengo Y le dije Mañana Va Hoy pierde la selección Contra Canadá ¡Pum! Ahí está Perdieron Ya hay que resignarnos ¿Sabes qué? Comienzo Comienzo A querer Y a entender A nuestro presidente Él es tan visionario Que dijo No me voy a desgastar Apoyando Y haciéndome aficionado Al fútbol Porque ya sé Que los mexicanos Somos pésimos Para jugar al fútbol Y entonces Él decidió Hacerse aficionado Al béisbol Te estoy Te digo una cosa Salma Mañana Me voy a volver a aficionado Al béisbol Voy a venir con gorra Y bat ¿Te vas a venir Con tu playera Y todo? Ya estoy harto De tanta decepción Del fútbol Empezando por el Morelia Que siempre nos tenía Con el rosario En la mano Ahora la terrible selección No servimos Simplemente El diseño Estructural Genético Del mexicano No está hecho Para jugar al fútbol Oye pero definitivamente Será nuestra culpa Que seguimos creyendo A la selección nacional Y seguimos yendo Al estadio Y comprando sus playeras Y viendo los partidos Y atiborrándonos De cerveza Viendo los partidos Ese sí es de cada quien Salma No yo ayer Con rompote Me vi el partido No sé Es como algo No sé Se me hace que los mexicanos Vemos en la selección mexicana Como a la virgen de Guadalupe ¿No? O sea Le seguimos creyendo Pase lo que pase Este Nos vaya bien Nos vaya mal Ahí estamos Pero sabes que Yo me acabo de quitar Esa venda En los ojos Ya no le voy A la selección A partir de hoy Le voy A el seleccionado De Holanda Oye pero que será Que les falta A la selección mexicana Velocidad Todo ¿Soy lentos? Oh pero lentísimo Ayer Ayer los canadienses Se reían de ellos O sea Les pasaban corriendo Todavía se frenaban Y les decían Alcánzame Y seguían Los de Corren como gacelas Los canadienses O sea Les ganó Canadá ¿Cómo que Canadá? Tengo mis sospechas Ayer les dije Que Canadá Es un país En el que no juegan fútbol No hay ni canchas El país está cubierto de hielo Siento que estos Traían esquíes ayer O este O patines Para patinar En hielo Porque No es posible Les sacaban a los mexicanos Diez metros de ventaja Es que Definitivamente Creo yo Que deberían de Darle Las gracias A varios jugadores Que están ahí Y siguen por años Y años Y nomás No dan nada Definitivamente Yo creo que este premio Estatal del deporte Aquí Que va a entregar Michoacán Deberían de reunirse Toda la gente del deporte Y decir A ver Vamos a hacer una cosa Mi chavos Ya no hay que jugar Fútbol en México No sabemos O sea Que insistencia De estar jugando Algo que no sabemos jugar Deberían de dar el premio estatal Al Chicharito Si supiste que el Chicharito Estuvo mucho tiempo viviendo Aquí en Morelia Como no Era amigo mío Si le dieron el premio Y ya gracias Ándale Chicharito ¿A qué Michoacano? No Rafa Márquez Rafa Márquez Es de Zamora Rafa Márquez El fantasma Figueroa Si bueno Ya estás hablando Yo le volví a dar el premio estatal del deporte Aunque sea chileno No importa Lo queremos Como si fuera Como si fuera Michoacano Pero bueno Ayer Un desastre Terrible El tema de la selección nacional Para llorar Pero pues No sé por qué me enojo Nada nuevo Bueno Dime qué ha ganado la selección En toda su historia Te digo Nada Nada No pues Definitivamente Logra mucho en la sub Sub diecisiete Sub veinte Logran Sí Tienen campeonatos Ya cuando llega la buena Se van para abajo La selección mexicana No ha hecho Absolutamente nada En toda su historia Nada Bueno Ha ganado unas copillas de oro Pero ya lo hemos dicho Si tú mandas Al equipo de lo APAS Aquí De Policía Tránsito A la Copa Oro Es muy probable Que la gane ¿No? O sea No hay como Gran esfuerzo Para ganar la Copa de oro Saludos a nuestros amigos No El equipo de lo APAS Es un equipazo Bueno Mejor que entonces Que si lo manden Yo te apuesto Que gane el mundial Te lo juro que si mandas Al equipo de lo APAS A la Copa de oro La gana Le gana Alemania Seguro Eso seguro Bueno Ya lo sabe Aquí simplemente Haciendo corajes Por Pues este Desafortunado Resultado Que nos tocó ver El día de ayer Salma Ajá Y pues bueno ¿Qué? ¿Traes ahí alguna Nota? A ver Vámonos Este Traigo una Que nos quedó Pendiente de ayer ¿Eh? ¿Cuál? A ver Fíjate que ayer Ayer dimos una nota Y luego por acá Nuestro equipo de redacción Nos dijo No es tan cierta Manuel Lo cual Pues me pareció Una cosa Muy misteriosa Porque Yo siempre investigo Mis notas ¿No? Ayer hablamos De una nota Que está circulando Alrededor del mundo Prácticamente De que los grandes chefs O la gente que se dedica A la cocina En un alto nivel Alrededor del mundo Ajá Iniciaron una campaña Para decir Que ya no iban a cocinar Con aguacate Para una campaña Para frenar El consumo de aguacate Porque Estaban hechos Con Ellos le llamaban Los diamantes De sangre mexicanos Es decir Pues para obtener aguacate El crimen organizado Está metido Se gasta mucha agua Se contamina Se deforestan Los bosques Ayer Alonso decía La selva ¿Cuál selva en Uruapan? Pero bueno Y nuestro equipo De investigación Nos dijo Ojo Manuel No es del todo cierto Esa nota ¿No? No Ahora si Como dijo Nuestro macuspano Aquí hay guerra Hay guerra sucia Y La corrección De la nota De ayer Es que No necesariamente Esta nota Es del todo real Se dice Que hay una campaña Orquestada Desde los productores De aguacate De Estados Unidos Para desacreditar Al aguacate Mexicano ¿Eso es un complot? Es un complot Es un complot Exactamente ¿Y esto por qué? Pues porque bueno Evidentemente El aguacate mexicano Es mucho más rico No sé En precio Supongo que es competitivo En Estados Unidos Pero los productores De Estados Unidos Al parecer Y hasta donde Pude informarme Son quienes Están pagando Y orquestando Estas campañas De desacreditación De desacreditación Para decirle Al mundo Fuchihuacala No comas aguacate mexicano El aguacate mexicano Es uno de los productos Que más exportamos Y bueno Michoacán es uno De los principales Exportadores De este Famosísimo Oro verde Oigan no ¿Qué les pasa? Digo Michoacán produce Muchísimo aguacate Y sería una Terrible Terrible noticia Lo que estás comentando Y esto Y esto Lo que Lo que trae Es Precisamente Que los productores De aguacate gringos Pues quieren desacreditar Al aguacate mexicano Pues para quedarse Ellos con el mercado Que es un mercado Pues ya lo sabemos Multimillonario Sobre todo En Estados Unidos Entonces Es nomás aclarando La nota de ayer Para que vean Que en este programa Este No los dejamos ahí tirados Seguimos investigando Y pues nos topamos Con esta nueva información A ver si alguien De la PEAM O de la Que produzca aguacate Que cultive aguacate Que venda aguacate O alguien que coma aguacate No ¿Qué nos diga? Que nos hable Y nos diga Pues qué O ve tú Come ese aguacate ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ve? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa? Y también ayer Quedó pendiente Esto que les había dicho Fíjate Esta nota Fíjate bien Que estos son Algunos de los famosos Trucos de los taqueros Para ahorrarse una lanita Ya ayer les decía Ya ves que todos No hay buenos tacos Donde no haya una La salsa de aguacate Y vas a revelar El secreto De los taqueros Van a venir Los taqueros del mundo A golpearnos Perdónenme Si yo es taqueros Soy como ese mago Que reveló Todos los secretos De los magos Pues hoy voy a revelar El secreto De la supuesta Salsa de aguacate Y sí O sea A mí La verdad es que Sí me habían entrado Las sospechas Cuando te dicen La salsa de aguacate Yo le echo y digo Aquí llevo medio aguacate O sea Si no sale El taco me costó Chobaros Wey Y el kilo de aguacate Está en sesenta Como que no Algo no me cuesta Claro Sí sí Bueno pues déjeme decirle Que usted no está comiendo Aguacate Oye pero Pero aviéntate la nota Como si fuera así Señora bonita Hoy vamos a preparar Una Hoy vamos a preparar Fíjese bien Sobre todo se habla De que algunas taquerías Chilangas Para que mis amigos Acá de Morelia No se agüiten Aparte aquí hay harto Aguacate Nos sobra Para toda la gente Que nos escucha En otros estados Chafas Déjenme decirles Que aquí en Michoacán Tenemos tanto aguacate Que lo tiramos O sea Uno aquí camina Sobre aguacate ¿No? O sea Güey Yo si fuera Si estuviera en otro estado Si pensaría eso ¿No? ¿Qué? Bueno no Definitivamente Cuando te vas ¿No te ha pasado Que vas de vacaciones Y pides pues poquito Un guacamole Y te traen Una cucharadita de aguacate O limón Unos limoncitos Para tus tacos Y te dan los limones Más secos del mundo Y estás en Michoacán Y es el paraíso Del limón y el aguacate Sí es cierto De esos limones De esos taquerías Que te dan limones Que en vez de que salga Absorbe ¿No? Los pegas y chupan la grasa Ahí del taco Pero Sí para la gente Que nos está escuchando Pues aquí en Michoacán Y aquí en Morelia Pues abunda el aguacate ¿No? O sea Aquí los árboles de Navidad En vez de esferas Les colgamos aguacates ¿No? Ya no sabemos Ya no sabemos qué hacer Ya con el maldito aguacate El lugar de pino Es árbol de aguacate Es árbol de aguacate Aquí en Morelia Las Las Este Hicimos un tobogán De aguacate En donde todos Nos deslizamos Por ahí Aquí no graniza Aquí llueve aguacate Nos aventamos en albercas De aguacate Como un macpato Ahí aventando Exactamente Por todos lados Entonces aquí estamos Hartos del aguacate Yo no sé De donde viva Oye Imagínate Si vivieras en Puebla ¿No? O sea Camotes por todos lados ¿No? ¿O qué? Bueno Yo he ido a Monterrey Y sí O sea Hay cabritos tirados Por toda la calle ¿No? Como en Guadalajara ¿No te ha pasado? Llegas a cualquier esquina Y hay tortas holgadas Ay Ahí también Te llevan virotes Y así Ah también También Como que no Bueno Déjame decirle Esta nota En el 2019 Esta receta Fue publicada Por una youtuber Por la cocinera Alejandra Navia Quien rompió el corazón De los amantes Del aguacate Y admiradores Del guacamole taquero Porque siempre estaba Verde picocita Y algo que ustedes No han notado Jamás se oxida esa salsa Raro ¿No? Raro Es el secreto Mejor guardado En los taqueros Y aquí en locura Se los vamos a develar Y por si usted quiere ver el video Se llama Falso guacamole El secreto de los taqueros ¡Pum! Oye pero también está chido revelarlo Para que la próxima vez que llegues con el taquero Le digas Oye bro ¿Si tiene aguacate la salsa? Digo lo más seguro es que lo corretíen Con el machete ese que cortan el trompo ¿Verdad? Pero si pregúntele Bueno el video es titulado Falso guacamole El secreto de los taqueros Y en donde Alejandra explica Que es bastante común Este tipo de salsa Que ofrece un sabor Y la textura del aguacate A menor precio Sin que nadie lo note El misterio Es que en lugar de aguacate Lleva Calabacita ¡Pum! Usted está comiendo Salsa de calabacita No salsa de aguacate Ahí está El secreto mejor guardado El de los taqueros La verdad es que sí queda buena Y no se te oxida No sale cara No hombre Ahorita van a venir los taqueros A tocarnos Lleva calabacita Lleva cilantro Lleva cebolla Pero lo que le da la textura Y el color verde Pues es La calabaza Entonces Olvídese usted Que está comiendo aguacate Mándenos fotos Suba nuestras fotos Le vamos a dar un premio Le vamos a dar el premio estatal Del deporte A quien suba A quien suba fotos De la salsa de guacamole A nuestras redes Ahí está Pues la famosísima Receta ¿La has hecho? Yo no eh Si lo he visto De hecho si vi su tiktok De la chava que comentas Y Y ahí revela Oye Que gacha esta chava eh Pero bueno A veces no nos dan taco Taco de ren Ni taco de A veces ni siquiera es carne ¿Verdad? Entonces pues Que no le den aguacate Pues no pasa nada Nos están preguntando Que donde lo ven Alejandra Nava En Youtube Falso guacamole El secreto de los taqueros Así póngale No le ponga falso Este Trompo al pastor El secreto de los taqueros Porque en su vida Va a volver a comer tacos Al pastor Pastor alemán Entonces Quédese con la idea De que si es Este pastor Oye Algo Yo no sabía Te lo juro Hasta hace Muy poco Como unos tres meses Que los tacos Al pastor Es puerco Si ¿A poco? Es puerco Si sazonado No sabía Y yo decía Oh a mi me encanta La res Dame 10 tacos De pastor De pastor De res No de cerdo Es de cerdo El pastor Por eso están tan buenos Ah Dios Cero dietéticos Pero están muy buenos Oye pues ya lo sabe La próxima vez que usted vaya A los tacos Primero revise Que la carne sea carne Y segundo Pues échele un ojo Allá a la salsa de guacamole O ven Pueden subir fotos A nuestras redes Así a diestra y siniestra Pero eso está mal ¿Qué tal que alguien Sube una foto De no sé De Amblo No queremos eso En nuestras redes No Pero bueno Que nos comparten En nuestras redes sociales No pero ya Ya queremos a nuestro presidente De hecho ahorita Ay Ahorita se aventó Un buen comentario Nuestra querida Salma Y muy acertadamente Ay perdón 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 Muy acertadamente comentó Que nuestro presidente Es el mejor youtuber El mejor influencer Si definitivamente Ya estamos viendo Estamos monitoreando La cuenta del camarón feliz Las tortas que recomendó Y está subiendo de seguidores Rapidito Y el café Don Cafeto También Oye Si ya La verdad es que El presidente Es el mejor influencer Ojalá algún día Nos mencione Hay que diga Hay que diga Ah por cierto Arroba La cura Noticiero Noticiero En Instagram No hombre Subiendo de seguidores Como la espuma El día que lo vea El presidente No le voy a decir Presidente por favor Queremos medicinas Queremos agua No le voy a decir Presidente Nomás una cosa Una mencióncita No importa Ya se llevó al país Entre las patas Ya no importa Nomás por favor Póngale ahí Arroba La cura Noticiero En Instagram Ahí está Pues estaría bien Creceríamos en Seguidores Pero brutalmente Nos haríamos influencers Luego Oye Antes de irnos Vámonos a saludar A la gente que nos está viendo En este momento En el en vivo Saludos a Jaime Rodríguez Alejandra López Que nos está saludando Por acá A Ivonne Robles Que también nos está viendo Besos Abrazos De apapachos Para todos Ivonne Robles ¿No será mi parienta? ¿Es tu prima? Se me hace que sí Se me hace que sí Es que puro pagado En este programa Oye Saludos allá Bronco Nuestro amigo Bronco ¿Qué se siente Bronco? Estar en la silla Del gobernador A estar en la silla De la combi Platícanos Platícanos la experiencia Bueno Oigan ya nos vamos Nos vemos el día de mañana En este su mejor noticiero A la una en punto Así es Salma ¿Mañana vienes o no vienes? Mañana espero que sí Nos veamos por acá Nos escuchamos Y nos vemos por acá En Vive Cien ¿Cómo no? Por acá nos vemos el día de mañana Recuerde escucharnos En el mejor noticiero De esta ciudad Y de este estado La cura Noticiero Síganos a través de Vive 106.1 de FM Síganos en el Facebook Live Como Vive 106.1 de FM También síganos en el Facebook Live De Periódico Provincia Y no se olvide visitar el sitio web Triple W Periódico Provincia punto com Y a nosotros Por recomendación del presidente Síganos en Instagram Como la cura noticiero Ahí deje su limosna Y déjenos un like ¿No? Nos vemos el día de mañana Salma Bye Y a mí también síganme en mis redes sociales Arroba Salma Lombera Ahí platicamos Echamos chisme Y echamos meme Y todo lo demás Ahí Salma le responde Nos vemos el día de mañana Un en punto Chao Bye bye Esto fue El mejor noticiero de México La cura Noticiero Acido Los esperamos en la próxima emisión De la cura Las dos Desde Morelia La señal que da nueva vida a la radio Vive Vive Siento